Seguimos en Hola Misiones ahora para ocuparnos de una situación que están viviendo diversos productores en la provincia de Misiones y le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Pfeiffer, coordinador de Acuicultura y Desarrollo Pesquero de la provincia. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Guillermo? Buen día. Bienvenido. Gracias. Bueno, aquí estamos para hablar un poco acerca del desarrollo, por un lado el desarrollo piscícola que tiene la provincia de Misiones. Hablamos aproximadamente de unos 6.500 productores. 4.000 productores. También una superficie cercana a las 800 hectáreas, sin contar dos empresas muy importantes, entre las cuales se encuentra Rosamonte también. Exactamente. Y por otro lado hablar un poco del contexto del clima, esta cuestión de la falta de lluvias, la posibilidad de que llegue ya el calor. Bueno, ¿cómo se prepara la actividad piscícola para esto, Guillermo? Sí, en general esta época es una... Las actividades están reducidas justamente por la fisiología de los propios peces que generalmente su metabolismo a ser organismos llamados de sangre fría, como los reptiles, como recién hablábamos en el caso del yacaré también, como las ranas, que son los anfibios también, que son organismos que están dentro de la acuicultura. No tienen la capacidad de regular la temperatura del cuerpo, entonces la temperatura del mismo está ajustada al ambiente. En este caso las temperaturas de los estanques están entre 2 y 15 grados, es una temperatura que prácticamente lo deja en estado de latencia los peces, principalmente las especies nativas. Entonces, esta especie, una vez que las temperaturas del agua comienzan a elevarse, comienza su actividad a pleno, que justamente es en octubre, noviembre, hasta marzo, abril, dependiendo el año que tengamos. En estas temporadas, si bien se han reducido el nivel de agua de los estanques como consecuencia de la falta de lluvia, el tema preocupante es ahora cuando comiencen a elevarse las temperaturas, si no hay lluvias, si no hay reposición de agua, va a ser crítica la situación, porque los productores, o sea, tienen una densidad ya acordada o calculada en base de la superficie de estanque, entonces, mientras el agua está fría, no hay actividad, o sea, no comen, están tranquilos. Pero una vez que empieza a elevarse la temperatura del agua, sí, van a necesitar la alimentación, hay mayor consumo de oxígeno, entonces eso va a llevar a una situación crítica si realmente no tenemos disponibilidad de agua a través de las lluvias. ¿Y cómo buscan proteger este tipo de producción? Va a depender de las condiciones climáticas, porque si bien en el diseño constructivo del estanque, o sea, los productores tienen en cuenta la disponibilidad de agua. La mayoría de los estanques que se construyen en la provincia, en la provincia están sujetos a la disponibilidad de agua de las vertientes. No hay sistema, o no se utilizan sistemas de bombeo de algún arroyo o del río, como a lo mejor en otras provincias, sí, porque no dependen de la gravedad, sino que dependen del bombeo, como en el caso de Corriente, en el caso del Chaco, Formosa. Entonces, esta situación se puede volver muy crítica si no se restablece el periodo de lluvia. Ajá. ¿Puede bajar la producción en volúmenes? Totalmente. O sea, el riesgo que se corre que haya pérdida por falta de recambio de agua. Por eso los productores están bastante preocupados, ya que todos los caudales estuvimos haciendo un sondeo en cuanto a la situación del sur al norte de la provincia, y es igual. Así que muchos están con esa preocupación y, lamentablemente, no se puede hacer nada, sino que rezar que lluevan. Claro. ¿Estos productores en qué parte están distribuidos así en la provincia? En toda la provincia. O sea, hoy día, a través del Pro Alimentos, este programa del Ministerio del Agro y de la Producción, ha logrado que la mayoría de los productores de la provincia tengan un pequeño estanque para su consumo o para la comercialización. Antes, por ahí, se concentraba en Campoviera, que fue uno de los municipios que fue pionero en el desarrollo de la actividad, pero ahora, a través, justamente digo, del Pro Alimentos, se logró que la distribución sea prácticamente en toda la provincia. Ajá. En sí, la actividad, ¿cuáles son, independientemente de esta circunstancia del clima? Confiemos en que llueva en los próximos días. ¿Cuál es el desarrollo y cómo estamos posicionados a nivel país hoy con estos cuatro mil y pico de productores? Sí, seguimos a la vanguardia en cuanto a la producción, principalmente de Pacú. Si bien lo que más inclina la balanza es lo que produce la empresa Rosamonte acá en la provincia. Después, bueno, a nivel de productores, también la mayoría que anteriormente producían las llamadas carpas, se inclinan más por la producción de Pacú. O sea, se ha incrementado la producción de Pacú a nivel de productores. Y seguimos a la vanguardia en el sentido de que tenemos la mayor cantidad de productores y, por ende, la mayor producción. Si bien en la provincia de Formosa hay una sola empresa que está sumando kilos, seguimos todavía primeros en ese sentido, no solamente por el Pacú, sino también otras especies como dorados, urubí, bogas, sábalos también. ¿Y estas especies se venden aquí en la provincia o salen de la provincia? No, la mayor parte se comercializa acá a nivel de productores, si hablamos. A nivel de empresas sí comercializan. En el caso de Pacú, dorado y urubí lo comercializan a otras provincias. Pero a nivel de productores se comercializa, la mayoría a pie de estanque. Si bien tenemos una planta frigorífica en Campoviera, la mayoría de los productores todavía prefiere venderlo cuando, principalmente en Semana Santa, es donde aprovechan a hacer las cosechas, ya que las temperaturas son las adecuadas y comercializan ahí. Otra es la actividad que nosotros estamos desarrollando, que tiene que ver con, justamente hablaban de educación, es a través de las aulas talleres móviles. En este momento se encuentra ubicada el aula taller agropecuaria, en la localidad de San Pedro, donde se dictan capacitación o formación profesional en piscicultura, apicultura y horticultura. Una manera también de ayudar a los productores, esto va directamente dirigido a los productores, para que, además de ese conocimiento práctico que tenga, incorporen el conocimiento teórico para mejorar su producción. Bien. Qué interesante. Muy interesante. Guillermo, ojalá que llueva y que podamos seguir posicionados a nivel nacional con nuestra actividad piscícola y acuícola. Gracias por visitarnos aquí en nuestras elecciones. Bueno, hablábamos con Guillermo Pfeiffer, que es coordinador provincial de acuicultura y desarrollo pesquero del Ministerio del Agro y la Producción. Es ejemplar lo que vienen desarrollando nuestros más de 4.000 productores en la provincia, que nos posiciona a nivel país en lo que es la actividad piscícola. Además, sumado al desarrollo que, por ejemplo, Rosamonte le está dando a la actividad en la provincia. Y, bueno, confiemos en que llueva próximamente y que le dé un alivio a nuestros productores. Nos vamos a una pausa, ahora no en emisiones. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!